¡Gracias! siempre viene un remate igual no me quedó claro tu postura respecto a si Uruguay tiene chance o no para mí Uruguay tiene chance siempre porque es impredecible ¿se entiende? sí o te lo explico no, no, lo entiendo para vos tiene chance ¿por qué hablemos sin saber? no, la verdad porque me parece que hay gente con no, de verdad pero ¿por qué hablemos sin saber? no, me parece que estás un poco mirá que golazo de Nico de la Cruz Andy, que no lo viste vos mirá Nico de la Cruz qué golazo gritalo ahora Andy, gritalo ahora gritalo ahora no, estoy jodiendo yo creo que si todos tenemos chance soy re futbolera cuando juega la selección en los mundiales en cualquier otro momento pero los amistosos me embolan soy de las que a los jugadores también creo que me embolan viajar cuando ya juega un amistoso muchas veces no sé ni a qué hora juega el amistoso pero cuando no es amistoso soy de la que te arma la picada todo ¿y por qué nunca invitaste? bueno, yo laburo con eso y voy a decir algo Andy Vila más allá de juega muy bien al fútbol y no juega allá de las bromas que estamos jugando ahora juega muy bien al fútbol ahora sí, todos tienen chance antes de jugar y es verdad Uruguay siempre tenemos esa garra después a nivel futbolístico vi otros amistosos que son amistosos pero vi otras selecciones que bueno que tienen un show ponete a pensar los dos van a jugar el Mundial Canadá y Uruguay nadie va a arriesgar una pierna fuerte una barrida de más o algo que deje a un jugador fuera del Mundial por eso los amistosos no te dan mucho dato tampoco porque hay incluso jugadores que no juegan los amistosos ¿quién lo hizo? ¿qué dijiste hoy? de la cruz no, Darwin este es el de Darwin el de colita Darwin pensé que me preguntabas por el anterior no, ahí está qué volazo bueno, está bien ¿y para vos? ¿tiene chance Federico Paz? sé frío a ver lo que pasa que cuando juego Uruguay como que soy biológicamente optimista y siempre abrigo la esperanza de que le vaya bien y yo creo que tiene potencial tiene chance tenemos un serio problema en la defensa que no sé cómo se va a resolver en definitiva quién va a jugar pero si yo tengo que elegir así digamos una selección a la que le tengo mucha expectativa capaz que ni pasa la fase de grupo no creo Bélgica Bélgica para mí tiene un cuadrazo tiene un cuadrazo tuvo entre los cuatro mejores del último Mundial y me parece que llegan jugadores con más madurez que la Copa pasada ojo con Bélgica por más que veo jugar a Brasil y Brasil nunca ganó Bélgica no, no, Mundial no lo veo jugar a Brasil y es un deleite Argentina está jugando Argentina está bien yo creo que Argentina tiene el problema de que están dos escalones anímicamente en esa Argentina en cuanto a euforia arriba de lo que en realidad es igual está muy bien Argentina pero siempre está muy bien claro pero en este momento yo creo que ya muchos se sienten campeones del Mundial sería dos escalones escalones pero bueno perdón más allá de los técnicos los boleros en qué tal la cancha y la entrega según los cruces Mundial depende de muchas cosas también el fútbol la verdad mitad táctica mitad suerte yo Argentina más allá de eso lo veo entra Messi se abrazan entre todos hay como un empuje enérgico ahí y en qué sé cómo Mundial que esas cosas también te suman sacando que después es el fútbol lo que juega Brasil es tremendo es tremendo y también cuánto peso tiene por ejemplo que te preguntaba vos Bélgica alguna vez salió campeón y ese para mí es un dato a la hora de predecir quién va a ser campeón o no porque pisa porque muchas veces terminan ganando siempre los mismos es como cíclico pero alguna vez Francia salió campeón por primera vez en el año 98 y alguna vez España salió campeón por primera vez en 2010 o sea pero siempre va entre Francia España Italia Argentina Brasil Italia por segundo Mundial consecutivo no clasificó a la Copa y quién lo iba a decir eso hace un par de años nadie veo muy bien en Inglaterra también veo muy bien en Inglaterra y últimamente están ganando los europeos pero bueno veremos veremos qué pasa pero vamos a Uruguay que vos sabés eso te gusta cómo estás planteando fueron diferentes planteamientos los dos partidos me venía gustando más antes ayer por ejemplo hubo cosas me encantó de la Cruz como jugó pero me parece que me había acostumbrado o me gustaba ver a la selección de Alonso proponer ir sin importar la cancha y acá matizó en algunos partidos esa propuesta pero bueno le tengo total confianza Valverde que ayer nos tiró por ejemplo anda notable anda asalado pero el primer amistoso fue una bestialidad pero ayer por ejemplo estaba más para atrás tranquilo tenemos la encuesta en redes ustedes pueden decir si tenemos chance Uruguay tiene chance en Catar sí o no y también nos pueden mandar mensaje a nuestro número de Whatsapp 094-062-183 y decirnos si tiene chance por qué tiene chance y si no tiene chance por qué no tiene chance ¿sabes cuál es el problema? ¿qué dice el general? claro chance de qué porque para Uruguay para mí salir cuarto festejamos como salimos campeón del mundo para mí hoy en día cuarto y te lo festejo otra vez yo creo que no sé si festejaría tanto como la otra vez capaz que no tanto pero festejar sí ahora quiero decir algo también porque empiezan a tallar muchas cosas depende de cómo sacas en el grupo es que por ejemplo la siguiente fase podés cruzarte con Brasil ya inmediatamente la siguiente fase entonces tenés que ligar hasta en los cruces no nos tocó una primera es un grupo parejo competitivo competitivo es un grupo competitivo gana Portugal pero si se da la cabeza para nosotros imagínate si Uruguay llega una final y sale segundo estamos como ya llega una final estamos como locos imagínate para Argentina salir segundo hoy en día es un fracaso para ellos bueno ya salió también hoy en día para nosotros sería yo creo que salimos segundos y lo festejamos igual que el primer salimos cuarto y casi vendíamos la calle imagínate bueno más allá de eso ayer Uruguay en esta fecha FIFA le ganó 2-0 a Canadá con dos tiempos bien distintos un primer tiempo entretenido interesante estábamos viendo con los dos goles el de Nico de la Cruz el de Darwin Núñez y esta otra chance de Darwin que pasa cerca pero claro el segundo tiempo fue soporífero me encanta ese término fue duro de soportar muy aburrido y bueno viste o sea uno se da cuenta cuando te cuesta concentrarte en el partido con otra cosa ya es porque el segundo tiempo fue tan no fue bueno y las redes fueron reflejo fueron como siempre el análisis certero de lo que fue ese partido me encantó así que veamos que dijeron las redes arranca 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 Vicky que dice ganó Uruguay 2 a 0 casi me duermo en el segundo tiempo casi no yo me dormí vamos con el segundo Diablos Rojos Uy pone lo siguiente Uruguay Canadá segundo tiempo ahí está la foto de Maradona en el programa en mar de fondo se dormía Diego bueno y acá hay la ilusión dice Flo Uruguay hace dos goles a Canadá en un amistoso yo automáticamente Qatar es nuestro festejo en 18 de julio ya que me acuerdo en 18 de julio y que lo estuve laburando para el 4 en el 2011 la Copa América me lo estaba viendo ahí en las planas de la Intendencia conseguimos campeón hermoso y hice unos bolitos ahí yo también estaba fuimos juntos pero vos estabas ¿cuántas veces fuimos compañeros? vos siempre estabas allá arriba yo estaba chupando frío ahí vamos con la siguiente y esto es irónico obviamente ¿cómo cambió Uruguay desde la llegada de Diego Alonso? ¿cómo? ahí está Larry de Clay diciendo ¿qué? y cambió un poco ya le estaba a la náñiga es un partido acá Nico dice cuando de la Cruz le robó los poderes a Messi qué buena foto esa qué buena foto admiro a esos fotógrafos que tienen la capacidad de captar algunos momentos extraordinarios ¿puedes decir algo horrible? ¿puedes decir algo horrible? ya tiene la foto de la Cruz y la vida quiere que Messi se vaya antes que él esta es tremenda foto que de la Cruz ponga Messi yo jugué con Messi gracias por todo esta es la foto ¿qué estás hablando? ¿y por qué uno tiene que pensar la foto que te ponete cuando alguien se va? ¿qué estás diciendo? en algún momento no vamos a morir Messi es Messi pero sabes una persona el razonamiento ruso yo lo que es lógico a de la Cruz yo tengo la de Borneo ya por ejemplo seguramente yo me vaya antes de Borneo ¿cuál es el de Borneo? tengo una foto con Borneo que tenemos que estamos los dos así medio el de atrás ah uno atrás de todos ya lo tenés redactado yo lo tengo pero yo no puedo decir pero tiene redactado el de cada uno lo único que haces con esto es alargarnos la vida a todos nosotros está por eso después soñé contigo ¿en serio? ¿soñaste con Fede? ah ahora que lo cuente pero ahí al otro día me levanté y dije no conté porque viste que si contás antes de desayunar se cumple y que no lo cuento pero ahora lo podés contar ahora conté nunca escuché eso tampoco si están los sueños antes de desayunar ¿qué? se cumple ¿se cumple? pero avísame antes pero bueno si tenés claro según el sueño boludo no lo cuento cuando son malos cuando son malos cuando son malos no querés que se quede pero por ejemplo ¿qué dice el tweet? ¿el tweet que tenés preparado para Borny o no? arranca Borny querido este momento no me hubiese gustado que llegara pero bueno así es la vida como vos siempre supiste siendo ¿pero qué les pasa? sin coma sin nada sin coma sin nada sin coma sin nada ¿no? un tipo que tenía la humildad de los grandes te juntabas quiero con la gente más baja y con la gente de más arriba quiero explicarle a la gente que esto que está diciendo Gastón Pusino es el tweet que piensa poder cuando Borny o Marche que horrible cuando Borny o Marche vamos vamos con el otro tweet si empezamos a trañar tu Bechamel sigue intacto y llorando y ahí la foto después mandá la producción la foto y la vemos pobre Más bueno no quiero saberlo del nuestro no no bueno cuando quieras Uruguay primer segundo tiempo está intentado está buenísimo hay que pensar en esa cosa Uruguay en el primer tiempo bien en la hora de arte en el segundo tiempo un dibujo de bueno muy bien después de esto no sé si podemos seguir o no pero sí te gustó está bueno porque vos no vas a estar cuando el panel me encantó la inventiva el chiste yo me emocioné te emocioné realmente me hiciste la grima me hiciste la grima pero a todos vamos a marchar no sos un cra vamos a tenemos para leer qué están diciendo ustedes si Uruguay es candidato si tiene posibilidades o no dale estoy descargando mi internet está bastante rápido porque yo lo tengo descargado bien bueno leo algunos por acá dice sí sí se ponen las pilas y pasamos por acá hay otro que dice hay selecciones que están despegadas con lo último que demostró Uruguay no creo dicen por acá por acá dicen tienen un buen equipo con sangre de charrúa llegamos lejos salimos cinco dice quinto en el último mundial pero no estamos ni cerca esta vez buen día opino que desde el punto de vista que Uruguay está clasificado ya tiene chance y creo que va a estar entre los cuatro finalistas mirá vos somos iguales que los demás no hay que sentirse menos muy bien acá dice otro buenos días vamos arriba Uruguay entre los cuatro es seguro que queda aunque sí está la ilusión de ser campeones Tamara de Pando gracias yo me olvido Uruguay de fútbol ni ahí después no me digan que salieron cuatro le pasé mi celular porque él no tenía su celular entonces yo le permití que lea un mensaje de mi celular bueno acá hay otro mensaje que dice no tiene chance algo más pesimista bueno muy bien veremos me quiero poner serio porque esta es una noticia ay no venimos así como con alegría no esta es una noticia otra vez de carácter internacional ustedes saben que mi vocación que en definitiva es una vocación de servicio para todos ustedes 24-7 no descansa y no conozco de fronteras no conozco de fronteras yo voy vas a hurgar la noticia al otro lado del mundo en este caso sí un poquito más cerca que el otro lado del mundo porque es en Colombia bueno no te frustré tan lejos es en Colombia pero quiero destacar sí ay esa pausa la imaginación de los emprendedores porque estoy cansado de decir no me va mal no tengo posibilidades no me dan posibilidades no encuentro el rumbo económico empresarial no 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 ay el disco de Ana Prada no y sigan con algunos ejemplos como este que voy a dar ahora esto ocurrió en Medellín la segunda ciudad más grande de Colombia les agrego porque si no tenían esa edad hay que ganas de conocer es conocida como la ciudad de la eterna primavera que lindo me encanta la ciudad de la eterna primavera esto es por el agradable clima que hay habitualmente en Medellín que pero no puede no se puede vos decís claro vos vivís en otra parte vos vivís en Groenlandia por ejemplo vos vivís en Finlandia hace mucho frío y vos decís me gustaría ese clima no nunca no lo puedo tener no lo puedo tener si no me mudo no vos vivís en Ciudad de México ciudad altamente contaminada viste China alguna ciudad de China muy contaminada decís ay me gustaría vivir en un lugar donde se respire aire más puro no puedo si no me mudo hasta que aparecen individuos que nos aportan soluciones me encanta que nos aportan soluciones exactamente ¿tiene que ver con la ciencia? tiene que ver con un hallazgo si realmente interesante hay un emprendedor que lleva años vendiendo latas y botellas de aire fresco a personas de países contaminados como China y fueron estas historias de éxito las que impulsaron por ejemplo a Juan Carlos Alvarado natural de Medellín este hombre a poner en marcha su propio negocio de venta de aire aquí almacenamos el aire de Medellín que es especial una joya dijo Alvarado no envasamos aire puro sino el de la ciudad tal y como es por supuesto me aseguro que sea de calidad el joven empresario que también tiene una carrera como cantante asegura haber creado un método especial para captar el aire y envasarlo en pequeñas botellas de cristal que hay que limpiar a fondo para garantizar la ausencia de cualquier tipo de olor aunque algunos han calificado alvarado de estafador por cobrar mucho dinero por una botella vacía él refuta esas acusaciones con vemencia diciendo no son botellas vacías acá hay aire de mi ciudad y te lo vendo para tu ciudad contaminada y tiene razón ¿cuánto pagarías por una botella de aire? es otra pregunta pero tiene razón ahí adentro hay aire de su ciudad el problema no es él el problema no es él el problema es el que le compra estas botellas al bueno de alvarado que ahí las tiene son lindas las botellas son muy lindas a mi me encanta por ejemplo cuando te venden las botellitas con arena piedritas del lugar eso tiene algo eso está bien bueno esto tiene aire del lugar esto es un lavado de dinero ¿cómo lavado de dinero? estoy algo de fondo ¿cómo vas a vender la botellita con el aire así con el perfume de Férico Paz y algo así ¿y lo podés vender? si poder puede hacer cualquier cosa sos un chanta ¿cómo vas a ser? pero perdón si hay gente que lo compra ¿no está? vos venderías para vos que vendés todo no yo no vendo todo ahora haces así el aire de canal 4 ¿y vos lo venderías a la gente? en tienda 4 en tienda 4 nosotros que vendemos todo en tienda 4 también no yo no lo vendería pero hay otro que lo está vendiendo yo no estoy diciendo que esté mal que sí para mí está mal está mal pero la persona que lo compra es peor todavía ¿cómo se va a comer eso? el tema es la persona que lo compra pero en serio me estás saliendo acá es verdad estás salado si viene alguien de viaje es fuerte si viene alguien de viaje con una botellita y me dice te traje el aire del lugar yo le agradezco yo me quiero ir de acá no yo me quiero ir de acá no yo la estoy pasando mal no la estoy pasando mal yo me quiero ir no haces avisado antes la próxima vez el regalo que tenemos vas al free shop y dame el aire del free shop le digo que es de ahí aire del lugar la poesía es calapaita bueno este negocio va a estar en el aire todavía no le falta algo de sustento está en el aire igual que nosotros ¿cuánto sale? ¿eh? ¿cuánto sale? no especifica voy a seguir investigando hay de fresco depende de la cantidad de aire que quieras me gustó que las botellitas son de vidrio por lo menos no contaminen muy bien adiós no te gustó que las botellitas no te gustó que las botellitas no te gustó que las botellitas